Chorro, chorro, chorro Chorro, chorro, chorro ¿Qué más van a esperar? Cerraron la justicia, cerraron la caja de previsión, cerraron la salud ¿Qué más? Si Alicia quiere la intervención, que la pida la hija de punta Que no nos pongan en medio, si Alicia quiere la intervención, que la pida Que no, hija de punta, que no nos pongan en medio a todos nosotros y a nuestros hijos Yo no manipulo a nadie, no manipulo a nadie Ustedes tienen cerrado todo A mí no me ponen manipular a nadie A vos te conocemos de que estabas en la justicia, no nos jodas No, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!